Yo tengo un criterio, yo tengo un criterio, hombre que me gustan todas las mujeres Porque todas tienen, porque todas tienen, tienen cosas buenas que a los hombres nos convienen Me gustan las blancas, me gustan las negras, hombre porque tienen, ellas tienen, todas tienen Buenos sentimientos, buenos sentimientos, esas son las cosas que a los hombres nos convienen Hombre, a mí me gustan todas las mujeres, porque todas tienen, ellas tienen, todas tienen Hombre, porque tienen buenos sentimientos, esas son las cosas que a los hombres nos convienen Hombre, a mí me gustan todas las mujeres, porque todas tienen, ellas tienen, todas tienen Hombre, porque tienen buenos sentimientos, esas son las cosas que a los hombres nos convienen Estás en lo cierto, estás en lo cierto Me gustan las blancas, me gustan las negras, hombre porque tienen, ellas tienen, todas tienen Son buenas mujeres, son muy buenas suenas, esas son las cosas que a los hombres nos convienen Me gustan las grandes, me gustan las chicas, hombre porque tienen, ellas tienen, todas tienen Anden o no anden, anden o no anden, esas son las cosas que a los hombres nos convienen Hombre, a mí me gustan todas las mujeres Porque todas tienen, ellas tienen, todas tienen Hombre, porque tienen buenos sentimientos Esas son las cosas que a los hombres nos convienen Hombre, a mí me gustan todas las mujeres Porque todas tienen, ellas tienen, todas tienen Hombre, porque tienen buenos sentimientos Esas son las cosas que a los hombres nos convienen Yo tengo un criterio, yo tengo un criterio Hombre que me gustan todas las mujeres Porque todas tienen, porque todas tienen Tienen cosas buenas que a los hombres nos convienen Me gustan las blancas, me gustan las negras Hombre porque tienen, ellas tienen, todas tienen Buenos sentimientos, buenos conocimientos Y esas son las cosas que a los hombres nos convienen Hombre a mí me gustan todas las mujeres Porque todas tienen, ellas tienen, todas tienen Hombre porque tienen buenos sentimientos Esas son las cosas que a los hombres nos convienen Hombre, a mí me gustan todas las mujeres Porque todas tienen, que ya tienen, todas tienen Hombre, porque tienen buenos sentimientos Esas son las cosas que a los hombres nos convienen